El Tavira ASMR ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy toca comer unas gomitas de Jolly Rancher Cabe mencionar que nunca he probado estas gomitas Solo dos Caramelo Los de dulce duro, que parecen como Holtz Esas sí, pero de estas nunca las he probado Trae casi 200 gramos Vamos a darle Vamos a darle A la roya Miren Tenemos un coctel de frutas Esta... de sandía me imagino Sandía uva ¿Cuál es esta? Manzana ¿Qué más falta? Este de corazón O es como de cereza, no? A ver... Creo que sí es de cereza Y... Oh, falta otra Y este... No lo sé Pero hay esos... Cinco sabores Ya todas las demás son repetidas Se me antoja esta... De manzanita Ay, no está dura Ay, es esta salida Ay, esta salida Pensé que iba a estar más blandita Pero no La textura es como... Está como durita Pero sí está buena Bueno, me sale manzana Esta es de uva ¿Ahora cuál? Ya llevamos manzana uva A ver, está como de... Sandía Sí, esto aquí Cereza Sí, cereza Tiene hasta su puerta Está claro Está bueno y la de... no sé si es Blueberry o qué chingado será todos están buenas la que más me gustó, pienso que fue la de manzana y la que menos me gustó, la de sandía esta es la que más me gustó mít, tenable y las chingadas tan bonitas chingadas la música . , ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La textura es como si fuera... chile Pero es gomita . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!